Buenas noches para todos, aquí vamos a dar los pronósticos y recomendaciones del día de mañana, gracias por seguirnos, gracias porque todo se está dando últimamente se puede fallar en una, en dos, pero siempre se está dando en el día de partido del día de mañana 23 de noviembre, vemos aquí el cerro Liverpool, Montevideo entonces este partido se jugará el día de mañana, doble oportunidad, puede darse a 1.5 este partido de Uruguay 1.5 y Montevideo Wender con progreso, este partido se colocó doble oportunidad, dar una cota de 1.82 se jugará en las horas de la tarde, entonces para que tengan presente, ahí se colocó el ticket, pueden colocar 1.5 doble oportunidad, le estoy colocando yo, seguimos con el otro, seguimos con la liga de Argentina este partido le colocó 1.5 y 1.5, así que van a marcar vemos Castarazay que juega mañana y este partido que Gorica que viene a haber pasado a ganar de 5 a 1 este equipo, 5 a 2 creo entonces se jugará en las horas de la tarde y Gorica le coloqué ganando, es de Croacia vemos a un Werner de Cristal, un Cristal que viene muy bien, viene de abajo hacia arriba yo creo que Cristal le puede ganar pero yo le coloqué doble oportunidad vemos un Wolver con Saul, este equipo le ganó a Everton, le empató a Chelsea viene haciendo una buena campaña, entonces yo creo que también puede ganar pero yo le coloqué doble oportunidad aquí en esto vemos un partido de tenis, el partido de tenis vemos a Bosconia con Zenin que la espasa ganó Zenin por 3, 4 canastas pero si le pueden colocar más de 140 canastas, háganlo, más de 140 canastas, háganlo muchachos mañana en el partido de tenis vemos un Munnar que viene muy bien yo lo coloqué ganando y un Galán si se puede jugar se gana porque siempre dice que va a jugar y terminan cancelándola entonces una buena cuota de tenis gracias por seguirnos espero que las cosas sigan dando y denle me gusta a nuestra página el día de martes estaremos con buenos pronósticos ya tengo los pronósticos, los colocaré el día de mañana en la tarde para que la persona el día martes vaya con todas gracias, muy amable